El Plata HD, se escucha, se ve y se siente por 360 TV. 6 de la mañana, mañana silvestre. 7 de la mañana, 7 minutos, una mañana muy linda en la ciudad de Buenos Aires. 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Y así empezamos, detrás de lo que vemos. 16 horas, La Vuelta de Sloto. Yo hago contacto a inmóvil de la radio ahí. La Vuelta de Sloto, arroba AM del Plata. Me interesa conocer qué explicación vos le dan. De lunes a viernes, Vivi del Plata HD por 360 TV. Música Gracias por ver el video.